Amado San José, protector de la Santísima Virgen María y de Cristo Jesús, leal depositario de los tesoros de la Santísima Trinidad, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles, intercede por mí en el cielo, donde tienes un lugar privilegiado, al lado de Jesucristo, nuestro Señor. Poderoso San José, te ruego por esta petición imposible, dame el consuelo que necesito San José, no tengo paz ni tranquilidad, hasta que no pueda haber realizada esta petición imposible que hoy pongo en tus manos y en la de Jesús a través tuyo. Amén.